Se efectuó con utilización de medios tecnológicos a través de la plataforma de videoconferencia ante este tercer juzgado civil de la ciudad de Temuco una audiencia de determinación del pasivo con derecho a voto, la que se enmarca en un procedimiento regido por la ley 20.720 sobre insolvencia y reemprendimiento, en especial el de liquidación voluntaria de bienes de persona deudora, el que se inicia con una solicitud de aquella persona que se encuentra en una situación de insolvencia patrimonial, esto es, que carece de la capacidad para responder a sus obligaciones financieras. Y una vez dictada la resolución de liquidación de sus bienes, sus acreedores son llamados a verificar sus créditos en el proceso, siendo la audiencia efectuada de determinación del pasivo con derecho a voto aquella en la que el tribunal resuelve y determina los acreedores que gozarán del derecho a voto en la junta constitutiva de acreedores que se celebra posteriormente. La audiencia efectuada, entonces, permite dar curso progresivo a este procedimiento, que va a tener como finalidad el pago a los acreedores de la persona deudora con la realización, es decir, venta o remate de sus bienes, siendo uno de los requisitos para la dictación de la resolución de liquidación que la persona deudora señale en su solicitud los bienes que se ponen a disposición para el pago de sus acreedores. Y una vez concluido el procedimiento, y esto es muy importante, va a permitir a dicha persona reemprender alguna actividad productiva o económica que el tribunal.